Bienvenidos a nuestro video de hoy, donde exploraremos 7 de las serpientes más peligrosas que debes evitar tocar a toda costa. Las serpientes, con sus colores y patrones fascinantes, pueden ser criaturas sorprendentes, pero algunas de ellas también son extremadamente venenosas. Así que, sin más preámbulos, sumérgete en el mundo de estas serpientes mortales y aprende a reconocerlas para tu seguridad. Serpiente de cascabel Las serpientes de cascabel se encuentran principalmente en América del Norte y son conocidas por el característico cascabel en sus colas. Su mordedura puede ser mortal si no se trata a tiempo, así que mantén tu distancia y admira esta belleza desde lejos. Cobra real La cobra real es una de las serpientes más venenosas del mundo y se encuentra en Asia. Su veneno puede causar parálisis y la muerte en cuestión de horas. Son conocidas por su capucha que se abre cuando se sienten amenazadas. Taipán del interior El Taipán del interior, nativo de Australia, es la serpiente terrestre más venenosa del mundo. Su veneno es extremadamente potente y aunque rara vez se encuentra con humanos, debe evitarse a toda costa. Mamba negra La mamba negra, que se encuentra en África, es una de las serpientes más rápidas y letales del planeta. Su veneno neurotóxico actúa rápidamente y puede causar la muerte en cuestión de minutos. Víbora de Russell Esta serpiente se encuentra en Asia y es conocida por su veneno altamente tóxico. A menudo se esconde en la vegetación, por lo que es importante tener cuidado al caminar en áreas donde podría habitar. Serpiente de coral Las serpientes de coral son conocidas por sus brillantes colores y patrones. Se encuentran en América del Norte y su veneno ataca el sistema nervioso central, lo que puede llevar a la parálisis y la muerte. Víbora de Gabón La víbora de Gabón es la serpiente más grande y venenosa de África. Su veneno es poderoso y puede causar hemorragias y daño en los tejidos. Debido a su excelente camuflaje, a veces son difíciles de detectar. Recuerda, la mayoría de las serpientes no son peligrosas, pero es importante saber identificar a estas siete serpientes mortales. Si te encuentras con una serpiente en la naturaleza, mantén la calma, retrocede lentamente y déjala alejarse. Nunca intentes tocarla o acorralarla. Tu seguridad es lo más importante. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje por el mundo de las serpientes peligrosas.